Muy buenos días por problemas de tráfico, yo creo que no ha llegado el tercer ponente, pero vamos a arrancar porque el tiempo está limitado, es un gusto ver este auditorio casi bien, un ratito se va a llenar, quiere decir que este tema ha causado interés, presuponemos que por la hora, el lugar, el tráfico, etcétera va a estar muy limitado, pero con gusto vemos que ha despertado interés el tema. Sin más, quisiéramos en el orden que está establecido ahí, pasar a las participaciones con el tema del darwinismo social. Rápidamente el doctor Hipólito Rodríguez se autopresentará y pasará a su ponencia. Bueno, pues me da mucho gusto realmente ver el auditorio lleno de gente joven. Cuando me invitó Porfirio Carrillo a participar en esta mesa, él conoció un texto que yo escribí hace ya casi 30 años, en una revista que hacíamos en la Facultad de Sociología, que es esta revista, margen. Entonces en esta revista hice yo un comentario crítico a un libro que acababa de aparecer en México, que se llamaba La Sociobiología o la Nueva Síntesis. Este libro lo había escrito un muy prestigiado biólogo, Edward Wilson, que justamente proponía una nueva información a las ciencias sociales por las ciencias naturales, bajo la idea de que todo el comportamiento social, todas las formas de conducta social, podían explicarse a partir de los códigos biológicos. Al fin y al cabo, decía él, todos los seres humanos son animales y la lógica que rige su comportamiento es la misma lógica que rige el comportamiento de cualquier ser vivo, cualquier ser natural. Yo hice un comentario crítico a esa proposición de ese libro, porque si bien es absolutamente cierto que somos parte del reino animal, algo pretendemos que nos distingue del reino animal, que son códigos sociales, códigos que están asociados a la cultura, códigos que están asociados a nuestra capacidad para transformar el mundo y superar de alguna manera el determinismo biológico. Entonces, digamos en el texto que preparé para la reunión del día de hoy, parte un poco de este antecedente, de qué implica el asimilar en las ciencias sociales, en la reflexión sociológica o antropológica, qué implica el tomar en cuenta la presencia de códigos biológicos en la definición de nuestra conducta. Entonces, el texto que preparé se los va a leer, lleva por título Darwinismo, sociobiología e historia de cara al cambio climático. La apropiación del discurso científico natural para descifrar el devenir de nuestras sociedades ha conocido diversos avatares. Darwin constituye sin duda el parteaguas más importante en la historia de ese diálogo. Su teoría de la evolución, donde la sobrevivencia de más apto contribuye a la selección natural y sobre todo su amplia mirada plena de observaciones empíricas, han tenido y tienen todavía un amplio impacto en nuestra reflexión social. Ha habido diversas formas de apropiarse de la contribución de este gigante, desde la mirada conservadora que utiliza los hallazgos del naturalista para justificar el dominio de los escogidos sobre los no aptos para la competencia, hasta la mirada revolucionaria que advierte el poder subversivo otorgado a la praxis, al trabajo humano, como facultad que trasciende o supera a la historia natural. El problema de la actualidad se cifra en comprender cómo la naturaleza está presente en nuestro comportamiento social, cómo la vida social ordena y prolonga las fuerzas naturales. A esta pregunta pueden darse diversas respuestas y eso es lo que en los últimos años ha hecho de la reflexión y la discusión científica un terreno verdaderamente fértil. Advertimos diversas formas de acercarnos al problema. De un lado, la mirada de la sociobiología, la cual plantea que hay una continuidad sin fisuras entre el mundo social y el mundo natural. Nuestro comportamiento como seres humanos se haya gobernado por las mismas fuerzas que gobiernan a los demás seres vivos. La etología es la madre de la sociología. Como animales que somos, nuestra conducta obedece, como en los demás seres vivos, a las fuerzas del instinto. Poca importancia tiene la cultura o el aprendizaje, pues lo que pese a la determinación de nuestras prácticas es la herencia transmitida por los genes. A esa consideración reduccionista, cuyo mérito es destacar la presencia de códigos biológicos en la naturaleza humana, se han opuesto consideraciones de índole cultural. No todo es instinto, ya que una buena parte de la conducta humana deriva del aprendizaje y de los constreñimientos sociales. Al determinismo genético hay que subsumirlo al influjo de la cultura y el horizonte de libertad que hace posible el trabajo. La capacidad de transformación que le confiere a la humanidad su habilidad para apropiarse del ser a través del espacio de la producción. A ese debate ha venido a incorporarse el planteamiento de la sociología ambiental, que cuestiona la unipotencia del mundo social sobre la naturaleza. Ahora es preciso recordar que dependemos de la naturaleza de forma ineludible. No podemos proseguir con el discurso antropocéntrico, soberbio en la versión economicista, según la cual somos capaces de prescindir del medio natural y crear o sustituir todo de forma artificial. Como es ostensible el día de hoy, no hay una desmaterialización de la economía, sino un creciente y agudo determinismo de la naturaleza sobre nuestros espacios productivos. Dependemos de la energía, dependemos del clima, dependemos del agua. No podemos ni imaginar un mundo sin la variedad genética fruto de la evolución. Y cada día somos más vulnerables a la presencia de cambios en los ecosistemas, como muestra la emergencia de nuevos virus y vectores transmisores de enfermedades desconocidas. ¿Qué nos enseña hoy Darwin? De alguna manera la revisión de su obra fundamental a la luz de los problemas que actualmente nos plantea nuestro modo de vida, depara todavía enseñanzas que es preciso debatir y profundizar. La humanidad no ha logrado superar la historia natural. Marx caracteriza con ese término toda la historia, él diría prehistoria, bajo la cual la escasez ha suscitado confrontaciones y luchas de clase, una historia que no ha sido gobernada realmente por el ser humano. La historia natural es en efecto la historia en la cual la humanidad se haya expuesta a los mecanismos que gobiernan la evolución, disputas por recursos en las cuales ganan los más fuertes, imponiendo su hegemonía sobre los demás. Sartre advertía que ese modo de historia se constituía bajo el horizonte de la rareza y que el capitalismo, que cuenta con el desarrollo de tecnologías que permitirían superar esa escasez o rareza, ahora había creado una nueva rareza, la de los consumidores. La más reciente crisis, la que estamos viviendo, nos recuerda a esa lección, lo que la dispara es la sobreproducción, es decir, demasiados bienes, autos, casas, que no encuentran mercado, capacidad de compra, demanda efectiva. El desplome de los mercados constituye nuestra tragedia. La liberación que debía ocurrir, merced al desarrollo de la ciencia y la tecnología, pareciera haber sido una ilusión. Contamos con capacidades inéditas para acabar de una vez por todas con el hambre y la miseria, el analfabetismo y la violencia, y miren en qué lamentable estado nos encontramos. El capitalismo, que contribuyó a generar ese orden tecnológico, no ha permitido que la riqueza, la abundancia, se distribuya de forma equitativa. La desigualdad hoy impera en el planeta y sacude con violencia a todos los rincones del mundo. El éxito de nuestra especie, medido por el increíble despliegue de la población humana sobre todos los rincones del planeta, nos ha llevado a una situación ya insostenible. Hemos destruido en el curso de nuestra expansión los hábitats de todas las demás especies. Y en el afán de las empresas capitalistas por incrementar sus ganancias, ha transferido a la naturaleza y la sociedad los costos de su avaricia. Hoy la contaminación ha puesto en peligro no sólo al mundo natural, sino al mismo mundo social. El daño sobre todos los seres vivientes es ya incalculable. No tiene sentido atribuírselo a una empresa en particular. El problema de fondo es el modo de producción. Todos los agentes que participan en el mundo económico se hayan obligados a operar, a competir, bajo la misma lógica. Una lucha tan despiadada como la que Darwin observó que regía a los procesos naturales. El patrón de consumo que difunde el universo de acumulación capitalista ha dado ya suficientes muestras de agotamiento. No alcanza el planeta para sostener a tantas personas con esa demanda de recursos naturales. La sociedad de consumo o del desperdicio no puede ya continuar. El impacto de nuestro irracional modo de producir y consumir está en el umbral, si no es que ya lo ha superado, de dislocar de forma irreversible el clima y el conjunto de los ecosistemas, haciendo imposible la vida humana en la Tierra. Darwin dedicó su vida a mostrar los frágiles equilibrios que se constituyen a través del proceso evolutivo. Ahora es el momento de tomar decisiones fundamentales para la sobrevivencia. Proteger a nuestra especie equivale a proteger a todas las especies. Superar el capitalismo es ya un desafío de vida o muerte. Gracias. Hipólito es doctor en antropología y actualmente investigador del CIESAS-GOLF. A continuación, José Antonio Hernández, profesor de la Facultad de Filosofía, filósofo ahí mismo, investigador, nos ofrece su participación. Muchas gracias. Buenos días a todos. De entrada, aparte de agradecer a los organizadores por invitarme a esta mesa, pues también quiero comentar la dificultad que entraña, no es un regaño hacia los organizadores, pero la dificultad que entraña a hablar de algo tan amplio como el darwinismo social. Porque una de dos, o vamos por la vía más académica que es decir, que es el darwinismo social y ver cómo se ha desarrollado, y otra, que es la que ves coger yo, ya lo comento desde ahora, es referirme al impacto social y cultural de la propuesta de Darwin en el pensamiento del siglo XXI, como resultado de un siglo largo de discusión. Y de un siglo, diría tres siglos, porque una cosa en la que va a hacer mucho énfasis es en la interacción continua entre sociedad y ciencia en la cultura occidental y en todas las culturas. Darwin, como ocurre con Galileo, como ocurre con Kepler, como ocurre con Einstein, no son personas que aparecen de forma anómala en la historia. Por supuesto que tenemos que referirnos al genio creativo de los individuos, pero son el resultado de todo un magma social en el cual las ideas van calando, van tomando sentido y se pueden plasmar. Sería incierto únicamente atribuir a una cosmovisión de tipo teológica la incapacidad de la cultura occidental para asumir antes de Darwin que existiera algo así como la evolución. Tiene que ver con toda una serie de problemas que son sociales y culturales y que tienen que ver con el ordenamiento del mundo. Pongo un ejemplo que no es biológico, pero que es muy conocido por todos nosotros y que creo que ayudaría a entenderlo con más facilidad. El sistema tonemaico del mundo, que es el geocéntrico y que afirma que la Terra está en el centro del universo, se desarrolla en todo el pensamiento occidental desde el primer milenio antes de Cristo y adelante. Bueno, ya de forma geográfica está inserto en todas las culturas, pero es en el siglo I después de Cristo cuando se construyó como un sistema reconocido y asumido. Y están coexistiendo, o están coexistiendo mejor dicho con el sistema tonemaico, un sistema geocéntrico que asume que la Terra de las luces del Tornal Sol, incluso con un carácter fuertemente científico. Sin embargo, la cultura occidental, como casi todas las demás, asume un sistema geocéntrico. ¿Por qué? Y la respuesta es que eso tiene que ver con un orden social de la realidad y con un orden antropológico del mundo. Algo ocurre de forma parecida con Darwin, la aparición de la evolución de las especies y todo un conjunto de elementos que tienen que ver con la aparición, consolidación, desarrollo y centralidad en nuestra época de la concepción biologicista, vitalista en la que hace su conjunto. Entonces, insisto en que voy a centrarme en esto con varias pinceladas breves para cumplir mi promesa y no en realidad me he iniciado y dar pie a lo que podamos discutir entre todos los que estamos en este aula ahora mismo. Cuando hablamos de terrorismo social, muy rápidamente, lo que pensamos es esa dimensión histórica que es la absorción, porque ni siquiera fue aceptación la absorción por parte de la ideología dominante en el siglo XIX y parte del siglo XX de una teoría que es estrictamente natural, que tiene que ver con el orden natural, para de esa manera justificar un orden social del poder. de la revolución industrial, rápidamente, la Inglaterra victoriana, la Inglaterra triunfante de la revolución industrial o de la incipiente, ya casi considerada revolución industrial, ve con muy buenos ojos, a pesar del estupor que supone pensar que venimos del mono o algo parecido, insisto, acoce con mucho entusiasmo una apuesta científica que justifica que el más apto para la vida es el que triunfa. Es decir, ¿por qué en un modo de entender la realidad que es la modernidad, que se basa en una propuesta cultural, en el humanismo, que además se basa en el despliegue de la libertad, que busca la justicia, la armonía y la conveniencia de los individuos y ya en el siglo XIX empieza a manejarse el discurso de la justicia social, del reparto de las riquezas? ¿Cómo es posible que en ese contexto nos encontramos con la expoliación del mundo natural a la cual se hace referencia y publica hace unos minutos, sino a la explotación de los individuos de las clases sociales por otras de una forma racional y justificada? ¿Cómo justificar que en el nuevo orden social ya no es el noble el que tiene la espada, el más bestia, el que puede matar más enemigos, el que gobierna, sino que es el que tiene más dinero en el bolsillo, el que comercia mejor, el que puede estar decidiendo la vida y la muerte de miles, de miles de personas, sencillamente para hacer que su empresa produzca más. La respuesta es muy sencilla, la evolución es ciega, los que están arriba es porque han sabido triunfar y los que están abajo, pues ni modo, lo que les queda es aguantar sobrevivir porque algún día, quizás, por una especie de mutación socio-histórica, llegará el momento en el que ellos puedan ascender socialmente de forma individual. Aquí está el quí de la cuestión, que ya ha aparecido en la mesa y que quiero fundamentar con más fuerza. Que no es sólo esta relación entre lo biológico y lo cultural, que es un problema interesantísimo, que en ocasiones se basa en posiciones excesivamente dogmáticas, o sea, negar el determinismo biológico porque si no que sea de nosotros, o afirmarlo y, por lo tanto, eliminar toda condición humana. O sea, de las dos posiciones que son bipolares, creo que son dogmáticas. Esta es la relación biología-cultura. Pero está el aspecto de la justificación del control y del dominio social a través de principios que son científicos. No podemos olvidar que en el tránsito del siglo XIX al siglo XX van apareciendo otra serie de aportaciones pseudocientíficas que van en el mismo orden de ideas. Por ejemplo, aparece una fronología sumamente meticulosa que estudia el cerebro, la capacidad cerebral y que parece demostrar que efectivamente los hombres europeos blancos están mucho más evolucionados, son más inteligentes, en última instancia son más humanos que los demás seres vivos de la especie homo sapiens sapiens. Son más humanos. Incluso, y hay un libro excelente del genocidio del holocausto, no, del genesis del genocidio, perdón, que es muy interesante porque ilustra cómo en esta época se van desarrollando los seres de coeficiente intelectual que están siempre sesgados ideológicamente y que demuestra que efectivamente el europeo o anglosajón es más listo que todos los demás. Que da algo copié, por supuesto, a la aparición de las supremacías raciales que tienen que ver, en el caso de Estados Unidos, con el Ku Klux Klan y la supremacía blanca, pero tienen que ver con el episodio culminante de la modernidad, que es el tercer Reich. Puede parecer que el elemento culminante de la modernidad es la revolución industrial o alguna revolución política. No es ese momento culminante para desgracia de la propia modernidad. No porque los alemanes sean todos unos malvados o perversos, sino porque en última instancia nos encontramos con diferentes movimientos sociales y políticos que están asumiendo una lectura falsa, desviada e ideológica de una propuesta científica, la de Darwin, para, a partir de ahí, alegar toda su forma de construir su cosmovisión. Entonces, creo que esto es sumamente relevante en el siglo XXI, en la época de la sociedad global, de la sociedad del conocimiento, la interculturalidad, la producción de saberes múltiples, para darnos cuenta de cómo una intromisión inadecuada del imaginario social en la reconfiguración de lo que dicen las ciencias pueden tener sentido realmente lúgubres. Está bien y es necesario que nosotros como individuos conozcamos la ciencia. Lo que está mal es que la sociedad de forma masiva, las sociedades de masas, hagan una lectura edulcorada, superficial, ideológica y orientada a una justificación de lo que supuestamente es la ciencia, que es lo que puse por el caso de Darwin. Pero, dicho esto, sí que quisiera dejar claras cuatro o cinco ideas que creo que pueden darnos pie a una discusión más amplia a continuación. Nuestra actual visión de la importancia de la evolución de las especies en la sociedad, en que nos regimos, en que vivimos, tiene que ver con la ciencia ficción y tiene que ver con hacia dónde vamos. Esto se puede ver perfectamente en películas como Matrix, en la cual el destino de la evolución de las especies tiene que ver con la lucha entre lo que quizás está en la cúspide de la evolución, visión pre-darmonista, en la evolución de la naturaleza, y lo que estaría en un sistema cognitivo muy evolucionado en una posición pre-darmonista, que es el ser humano. ¿Por qué? Porque parece, y esto voy a comentar con más detenimiento entre un par de minutos, que las máquinas, la tecnología, suponen una nueva evolución que además, y aquí se antropologiza evidentemente, va a luchar y va a destruir al ser humano en su conjunto. A la especie humana lo que le queda es recibir de su propia medicina y sufrir el exterminio por parte de una producción, no biológica, perdón, real, que son las máquinas. Incluso, si recordáis, en la película Matrix, no solo se da la lucha entre lo que está dentro y fuera de la máquina, sino que los vigilantes del sistema, lo que hacen en un momento determinado, cuando capturan a Morfeo, lo que le dicen es que el virus de la sociedad y del mundo es el hombre, y que realmente a la máquina lo que tiene que hacer es exterminarlo. Esta es una lectura social que tenemos que hace un nuevo a la evolución, porque además, fijaos, entra en un antagonismo muy interesante con respecto a la naturaleza. La naturaleza es el espacio donde nosotros hemos surgido, pero nos la estamos cargando. Entonces, la naturaleza nos va a castigar, normalmente hay una antropologización de un proceso que es fenoménico, que se puede, por supuesto, y se ve científicamente. Y, si no nos castiga la naturaleza, nos castigará la tecnología, porque nosotros estamos haciendo algo que es nefasto y culpable. Por lo tanto, insisto, nos encontramos con que lo humano, parece que se encuentra entre la espada y la pared, precisamente a partir del modo en cómo asume su relación con la orden natural y el proceso evolutivo que ha sido generando durante miles de millones de años, que no podemos olvidar. Y aquí es donde se encuentra, entre paréntesis, lo digo, otro de los grandes problemas de una lectura superficial y fada de la evolución, que pensamos en tiempos humanos, en una generación, en dos, en cinco, cuando sabemos muy bien que los procesos evolutivos serán en decenas de miles de años o en millones de años. Pero, insisto, tenemos esa lectura. ¿A dónde nos lleva esta lectura social de Darwin? ¿Cómo entra en nuestra cosmovisión? Bueno, está claro que la cosmovisión occidental ha cambiado de una forma muy interesante en los últimos 2.500 años de transporte que, inicialmente, la cultura griega entendía que el orden social dependía de un cosmos. Hay una relación entre social y orden físico. En la realidad es un cosmos, es decir, es un todo ordenado que se puede captar conceptualmente y que se puede transformar a través del ejercicio de la razón. En el mundo medieval, la cosmovisión cambia, lo real ya no es un cosmos, sino que es una criatura. Es un algo que depende de Dios, que lo ha creado y que, además, cuida de él. En el mundo moderno, se produce una gran transformación de la cosmovisión. El mundo ya no es ni cosmos, algo autoorganizado sin más, ni criatura, algo que depende de Dios, aunque no se niega lo divino, sino que es una máquina. La gran metáfora de la modernidad, hasta la ilustración, es lo real como máquina. El reloj es la metáfora que mejor expresa la realidad. Y en el siglo XIX hay la nueva cosmovisión que proviene de la lectura de Darwin y de la nueva biología, que es la que entiende que lo real no es una máquina, sino que es un sistema vivo, lo que en el siglo XX llamaríamos un ecosistema. De entrada, por lo tanto, nos encontramos con que en nuestra cultura la biología, y específicamente la biología evolucionista, es clave para entender nuestra cosmovisión, nuestra idea geográfica del mundo. El mundo es algo vivo. La idea no es nueva. Desde las concepciones chamánicas, animistas, de las culturas prehistóricas, sean de la época que sean, hasta la sociedad actual, hay un convencimiento de que lo real es algo que está vivo, que tiene vitalidad. La diferencia está en cómo entendemos ese carácter vivo, de una posición animista o una posición de corte científico explicativo, que es la propia de la biología por respuesta animista. Y en ese contexto nos encontramos con que hay una serie de cambios muy significativos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, hay una transformación de la relación con el hombre con la naturaleza. En el mundo moderno hay dos grandes cambios revolucionarios, dos grandes giros que se producen en nuestra concepción de la biología. El primero es el giro copernicano. El hombre no está en el centro del universo, sino que el hombre está en un planeta que da puertas al sol, y además resulta que el sol da vueltas a otra galaxia o dentro de la galaxia, y así nos encontramos con que no hay centro en el universo. Esto es muy importante. Y en segundo lugar, Darwin nos va a dar la otra gran revolución de la modernidad. ¿Por qué? Porque no solo no estamos en el centro, sino que tampoco somos la cúspide lineal de un proceso creador teleológico, finalista. No es que la naturaleza o el cosmos haya evolucionado para producir la especie humana, lease desde la mano de Dios o de otra manera, sino que hemos ido transformándonos de forma paulatina. Y además, y aquí siguiendo la propuesta de Darwinista a fondo, de manera ciega y arbitraria. Porque lo más importante no es que el más exitoso o el más fuerte triunfe la vida en la posición de Darwinista. Lo más interesante de la posición de Darwin es que la evolución es estrictamente ciega y arbitraria es caótica. Porque de repente ser más alto puede ser lo que te haga más exitoso como puede ser lo que provoque tu muerte, porque cambian las circunstancias biológicas de cada grupo animal o vegetal. Pero bueno, entonces nos encontramos con que hay una revolución que nos lleva a plantearnos cuál es el puesto de hombre en el cosmos. No estamos en el centro, desde Galileo, ya estamos en la cúspide, desde Darwin. ¿Dónde estamos? ¿Qué es el hombre? La pregunta es filosófica, sin duda, pero es una pregunta antropológica común. ¿Qué somos? Porque ciertamente, y como comentaba el anterior participante en la mesa, nos identificamos como algo distinto al resto de la realidad. No ya sustancialistamente distinto, que sería propio del pensamiento filosófico, cultural, social, hasta el siglo XVIII, pero sí somos algo distinto. No sólo porque nuestra estructura cognitiva es diferente, y esto genera un mundo moral, vinculado por supuesto a posiciones etológicas, sino porque tenemos cultura. Ciertamente al término cultura se puede aplicar a otros elementos vivos. No se habla de culturas animales, pero en el sentido estricto la cultura humana, si no es algo insólito, desde luego es algo peculiar en el orden social. Y se rige por estructuras distintas de construcción de la realidad. Entonces, ahí está ruptura. Lo más importante de esta pregunta, por qué somos, es la desaparición de una concepción lineal del tiempo. Y hasta la fecha sigue siendo el gran embrollo sociocultural en el que estamos metidos. Más que ninguna otra cosa. Yo diría que más que saber si somos naturales o no lo somos, o si somos creados por Dios o no lo somos. La concepción lineal del tiempo. Fijaos, en el pensamiento premoderno, Occidente, como que aceptan las culturas, serígeno, perdón, premoderno o precristiano, se caracteriza por la concepción circular del tiempo. El tiempo es un eterno retorno. La idea de eterno retorno que configuró la cultura griega y que de todas las culturas propias del primer mundo indoeuropeo, y también en América, en nuestro mundo cultural, es lo mismo, supone que no hay un punto de partida. Un eterno retorno, desde el punto de vista cosmológico, supone que la realidad está en continuo movimiento, se está continuando reactualizando, pero no hay un punto de partida. La llegada del cristianismo, del judío cristianismo, a la cultura occidental, supone la transformación del tiempo circular en un tiempo lineal. Y ese tiempo lineal se entiende teológicamente a través de la idea de providencia divina. La providencia consiste no solo en que Dios crea el mundo, sino que además lo cuida y lo está atendiendo. La modernidad asume esta idea, ya después del trancazo galileano, después del filo copernicano, y asume un concepto muy interesante, el concepto de historia. Somos una realidad histórica. Pero la realidad histórica tiene un ingrediente crucial que hay que tener muy en cuenta, y es que la historia es progresiva. Es decir, la historia está ligada al concepto de progreso. Hay un punto final, hay un punto de fondo, al cual no nos va a llevar Dios, porque ya la concepción es teológica, sino que no nos va a llevar a decir la razón. Y, frente o junto a la idea cristiana medieval del paraíso, nos encontramos con la idea moderna laica de las utopías. Un estado ideal al cual llegaríamos, o llegaremos, porque la promesa es que podemos llegar a ello, a partir de un desarrollo adecuado de la racionalidad. Con Darwin y la concepción de la nueva biología, nos encontramos con que hay una ruptura del tiempo lineal, y de un tiempo teleológico. Por supuesto que podemos medir el tiempo, y podemos saber qué pasó hace un millón de años, y qué va a ocurrir dentro de un millón de años, desde el punto de vista físico. Se puede calcular, aunque sea una labor especulativa un poco directante, cuándo se va a morir el sol, o cuándo el sol va a dejar de existir. Pero nos encontramos con que hay una transformación muy interesante, y es que la historia humana y la cultura humana, la sociedad, ya no se rigen por una concepción lineal, teleológica, única, es decir, idea de progreso, sino que se rigen por una concepción abierta, múltiple, caótica, que tiene que ver con la idea de desarrollo. Hoy en día, las sociedades humanas se rigen por una búsqueda del desarrollo. Y este desarrollismo, en buena medida, y voy a insistir mucho en esto, es una herencia de la importancia de Darwin en la construcción social del mundo y de la planeación social de la realidad. Entonces, insisto, lo real es un todo vivo, la pregunta por el puesto del hombre en el cosmos, desde el punto de vista genérico, en su cosmovisión, y una ruptura de la concepción del tiempo que nos trae una nueva concepción antropológica. Penúltimo elemento que quiero dejar a consideración brevemente, a la ponencia de la ciencia hace un rato, ¿qué tipo de evolución nos espera ahora? Porque parece claro que el hombre, o la experiencia humana, en cierta manera, es una metáfora, acelera el tiempo. Biológicamente, somos los mismos que lo que era el homo sapiens, sapiens hace unos 15.000 años. Y tenemos muy pocas diferencias de otros homínidos durante el último medio millón de años. Entonces, biológicamente somos lo mismo, pero lo estamos sabiendo mucho, ¿por qué? Por una transformación tecnocientífica de la realidad. La tecnociencia, que es una producción humana, está trayendo consigo un nuevo orden de realidad, que es el biotecnoánthropos. El hombre es una realidad biológica, es una realidad técnica y es una realidad antropológica, todo esto al mismo tiempo. No solo podemos transformar nuestra dimensión corporal a través de la tecnología, con implantes de todo tipo, el uso de lentes, una cadera artificial, son implantes, pero también lo son órganos artificiales, etc. Pero esa es la única transformación, hay una transformación ya biotecnológica de la especie humana. Lo más mítico de esto es la famosa clonación que será o no será, pero que ya se está dando evidentemente, sino que nos encontramos con la manipulación genética de los embriones en la especie humana. Entonces, eso supone un tipo de evolución distinta que exige también un nuevo orden social. Entonces, insisto, una nueva caracterización del hombre y, en última instancia, una nueva tentación. Y con este día termino. ¿Qué es lo que motivaba el darwinismo social del siglo XIX? La tentación de diseñar, de forjar un sistema social estable a partir de una concepción científica del mundo que permitiera alcanzar una utopía determinada. ¿Quién nos está proponiendo la lectura social de la evolución biotecnológica en la sociedad contemporánea? Nuevamente, un diseño en orden social distinto. ¿Quién se va a morir en estas sociedades actuales? ¿Quién nos incorpora a las nuevas tecnologías? Hoy en día, apenas es un requisito opcional tener un perfil en Facebook, pero dentro de 15 años que no esté en Facebook va a estar muerto. Quizás no biológicamente, pero sí socialmente. ¿Quién deja de tener acceso a la riqueza, a la justicia, a nuestra dimensión de condición antropológica, a la eticidad, a la moral, quienes están fuera del sistema tecnológico? A pesar de que efectivamente tenemos una cuenta pendiente con nuestro entorno natural, es el entorno tecnológico donde más, a 150 años de la publicación de la origen de las especies, más se está aplicando simbólicamente en el imaginario una cierta predisposición de arruinista. Gracias. A continuación, Alberto Alvera, doctor en ciencia política, inicialmente economista, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, nos dará su participación. Muchas gracias. Me disculpo por llegar tarde. Soy un jalapeño nativo que se niega a admitir que para llegar de su casa a un lugar, ahora hay que emplear 45 o 50 minutos. Yo pensaba que se hacían 15 o 20. Debo admitir que ya no es ese el caso de esta ciudad. Y además, para encontrar un lugar donde estacionarse hay que hacer una lucha darwinista por un espacio. Pero bueno, esa es la realidad que nos toca vivir en esta ciudad, en este mundo. quisiera referirme yo muy rápidamente para no aburrirlos en exceso, tres puntos. El primero es resaltar la importancia del darwinismo como un pensamiento científico que por analogía se aplica en el campo de las ciencias sociales y que conduce entonces a ciertas imágenes, a ciertas ideologías que informan la construcción misma de la ciencia social. Sobre este punto creo que es relevante notar que las ciencias sociales desarrollaron muchos de los principios que habían de normal y que siguen normando nuestro pensamiento mucho antes del darwin. El pensamiento, por ejemplo, liberal, el liberalismo económico y político anteceder a Darwin, Adam Smith, un famoso filósofo escocés, es el que hablaba de la mano invisible del mercado, que puede uno suponer que de alguna forma se expresaría de la mejor, en una imagen muy útil, la idea de cómo el mercado selecciona a los que son más capaces y competitivos. No se mete el Estado en el mercado, resolverá por sí mismo que mercancías se venden, cuáles no, que empresarios sobreviven y cuáles se mueren. Es una analogía perfecta, pero es mucho antes que daban el pensamiento smithiano. Pero también en el campo del liberalismo político, esta idea de los hombres, de los individuos, hacíanse cargo de sí mismos, seleccionando o eligiendo a quienes los habrían de gobernar, apuntaba también en esta dirección de la autonomía del sujeto, de su capacidad de raciocinio y de su aplicación de ese raciocinio a sus decisiones políticas. Darwin dio una explicación científica a la evolución natural y digamos que sobre este terreno fértil ya previamente creado en el campo del pensamiento político, social, económico, fue posible aplicar o digamos confirmar la certeza e incluso extender el alcance de las explicaciones que se habían venido construyendo antes en el pensamiento social. Junto con el pensamiento liberal que sigue siendo absolutamente esencial en nuestros tiempos, se desarrollaron otras nociones de progreso, exactamente lo que estaba explicándose hace un momento, que se sintetizan en lo que se denomina normalmente filosofías de la historia, es decir, maneras de pensar, de interpretar el sentido de la evolución humana como un sentido progresivo que vaya a algún lugar. Carlos Marx ya había publicado también antes que la evolución de las especies el manifiesto comunista y el manifiesto comunista es la síntesis precisamente de una visión que postula que la humanidad, que la historia de la humanidad es un desarrollo continuo que parte de la antigüedad y que a partir de la evolución de lo que él llama las fuerzas productivas, es decir, conocimiento tecnológico aplicado a la producción, llevará a nuevas fases, a nuevos momentos de la historia de la humanidad y que esa evolución tiene un sentido final, llega a un punto final en el cual coincide la voluntad de los hombres, la voluntad política de los hombres con el sentido mismo del desarrollo científico, tecnológico, material, en donde por fin en el comunismo habrá esta especie de feliz reencuentro entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la capacidad humana en la búsqueda de una igualdad y una justicia sustantivas. Entonces, como ustedes ven, el pensamiento de Darwin, si lo pensamos desde la perspectiva de las ciencias sociales, es parte de un enorme movimiento del pensamiento científico, en este caso también aplicable a las ciencias sociales, que piensa ya desde estos tiempos cómo hay tanto procesos de selección, vamos a decirlo así, el mercado, un proceso de selección por antonomasia de los más capaces y el liberalismo político como un mecanismo que, traducido a un sistema democrático, permite precisamente la selección de los mejores paradigios de los vecinos de las colectividades y en un sentido distinto y políticamente opuesto al pensamiento liberal, desde el pensamiento socialista, hay, sin embargo, una idea de la evolución humana que conduce también a un sentido final, que reencuentra estas fuerzas opuestas en la práctica social, que es el mecanismo del mercado y por otro lado las relaciones sociales entre los hombres. Darwin tuvo mucha influencia en el pensamiento de las ciencias sociales en otros dos terrenos, o digamos, en esta combinación de Darwin con estos antecedentes que estoy mencionando, tal como consecuencia la creación de ciertas oposiciones que normaron y norman hasta la fecha mucho de la manera en que entendemos nuestro lugar en el mundo y nuestro quehacer. Sobre todo una noción del progreso y del atraso. Esta idea de la filosofía de la historia es un progreso finalmente, es decir, una evolución por etapas. La idea liberal también es un sentido de mejora continua, por decirlo en términos más contemporáneos. no es correcto detener el progreso, al contrario, el progreso hay que impulsarlo cada vez más y contra eso pone el atraso. Y el atraso es todo aquello que conspira contra la operación de estos sistemas más o menos automáticos que permiten esta selección. El localismo, el prejuicio, el familismo, la fragmentación, es decir, todo aquello que se niega u obstaculiza el progreso es negativo por sí mismo y digno de ser eliminado. Los pueblos indios que se oponen a la evolución del capitalismo expansivo en los 19 son perfectamente prescindibles porque representan la parte atrasada del mundo social y por consiguiente vale la pena deshacerse de ellos. Esta idea precisamente de oponer el progreso como una tendencia contra el atraso digamos está detrás de otras muchas oposiciones y de diversas maneras de entender el mundo el racismo y otras cosas e incluso yo diría el paternalismo el machismo o sea toda una familia de ideologías y de principios que tienen que ver con este sentido de lo fuerte lo que apunta hacia adelante lo que detiene lo que atrasa hay una serie de arreglos culturales que apuntan en esa dirección pero en otro campo donde muy rápidamente quiero referirme es al concepto mismo de lo que es la ciencia creo que el darwinismo tuvo un impacto muy importante porque dentro del discurso de las ciencias estableció también un método científico un método donde se busca la información se procesa se generan hipótesis científicas se comprueban y sobre esa base construimos la ciencia en las ciencias sociales es mucho más difícil como ustedes saben aplicar esta idea normal y sobre todo cuando se le piensa en que las comprobaciones de las hipótesis científicas requieren el experimento es decir la comprobación experimental de las hipótesis en el campo de las ciencias sociales esto no es posible o si es posible o solamente es posible bajo condiciones que no son las verdaderas condiciones reales de la vida social donde no es posible controlar todas las variantes sin embargo en las ciencias sociales hubo un impacto fuertísimo el positivismo del siglo XIX que surge justamente como una de las consecuencias del argonismo digo no directo sabía muchos precedentes pero digamos alimenta esta esta imagen el positivismo cree entonces en la capacidad de las ciencias sociales de intervenir activamente en la vida social en el sentido del progreso y que no solo eso sino que además es posible hacerlo científicamente es decir aplicando las reglas de las ciencias naturales y de ahí vienen todos los problemas que ya fueron mencionados por los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra a qué excesos puede llegar semejante forma de concebir el ejercicio de la ciencia en el campo de lo social ahora creo yo que lo interesante como reflexión que podemos hacer 150 años de Darwin y pensando en el estado actual de las ciencias sociales podemos decir que muchos de estos principios culturales han sido rotos la idea por ejemplo de una filosofía de la historia en el sentido marxista está completamente destrozada se piensa ya en esta ciclicidad y en esta evolución natural indetenible hacia el socialismo y el comunismo digamos la idea misma de cómo se construyó la práctica misma de la construcción del socialismo donde esto se produjo ha resultado en una aberración de las ciencias incluso en la aplicación de las ciencias sociales en un sentido de construcción de un proyecto que resultó aberrante que anuló la libertad en muchos sentidos que tuvo consecuencias catastróficas en muchos territorios aunque uno puede decir que también en lo opuesto la existencia del capitalismo tiene consecuencias realmente catastróficas podemos discutir qué es peor o mejor el hecho es que no significó la realización de la promesa que por consiguiente esta idea de que nosotros los hombres podemos diseñar la vida social la historia el grado el sentido inmanente que esta tiene ha sido roto digamos por la experiencia de la práctica social misma la idea de que el mercado político y el mercado económico seleccionan los mejores pues también ha sido roto porque sabemos hoy día que los mercados no operan como se supone que deben operar como mercados libres y competitivos los mercados son todos ellos imperfectos se les llama la teoría económica mercados controlados de una manera o de otra por grandes corporaciones financieras tecnológicas etcétera más del imperialismo y hoy día en gigantescas alianzas globales de empresas transnacionales que seleccionan qué avances tecnológicos se aplican y cuáles no que definen qué es conocimiento y qué no y no solamente sabemos hoy entonces que es posible manipular el mercado y que siempre ha sido manipulado políticamente el mercado sino sabemos también que el mercado político tampoco conduce la selección de los mejores los mexicanos tenemos enorme experiencia en esa materia en años recientes y en Estados Unidos por supuesto cualquiera que pensara que la democracia funciona como la selección de los mejores no es posible que Bush haya sido presidente en un país es absurdo es la mejor comprobación empírica del fracaso total de la idea de la democracia como selección de los mejores y para este país que se diga con lo que tenemos hoy día entonces si la democracia no sirve para seleccionar a los mejores gobernantes tampoco uno se preguntaría si tiene sentido el liberalismo en este espacio de la vida social liberalismo traducido por supuesto como orden democrático debo decir que el liberalismo político no necesariamente era democrático desde un principio surge en una época predemocrática es la reunión del pensamiento liberal y democrático y republicano que conduce a los órdenes políticos contemporáneos pero no estamos aquí para hablar de esas cosas sino para aludir a la influencia que el urbanismo pudo tener en cómo se hace ciencia social y cómo se interpreta nuestro mundo es entonces apenas lógico que se ha incorporado a la ciencia social hoy otras formas de pensar tanto la construcción del conocimiento como se conoce y cómo se aprende decía una crítica sistemológica al principio del conocimiento científico como se le pensó desde esta época de Darwin hoy día cuestionamos esas formas de pensar y de conocer y por otro lado también hay por supuesto críticas al orden social y político que deriva de estas otras formas de pensar y de conocer las teorías del caos que hablan de la indeterminación de lo inesperado de lo que no puede predecirse de lo que no puede controlarse las teorías de la complejidad hoy en boga ampliamente a nivel global hablaban también de cómo hay una gigantesca cantidad de factores imposibles de controlar de predecir que determinan la acción humana y sobre todo los efectos de la acción humana que son en sí mismos impredecibles en medio de la cantidad de factores que intervienen en la práctica en la relación no sólo entre los hombres sino entre los hombres y la naturaleza el desastre ecológico que hoy día vivimos es parte de lo que los cientistas sociales llaman las consecuencias no perdistas de la acción uno dice pusimos una fábrica y no perdimos que íbamos a contaminar el agua y el aire pues lástima es un efecto secundario bueno las teorías de la complejidad del caso ya no nos diría que son efectos secundarios efectos por supuesto implícitos en la forma misma de producir en la forma misma de organizar la sociedad en la misma forma de establecer el pensamiento científico y su aplicación a la vida colectiva bueno dicho todo esto a donde a donde nos conduce esta revolución esta crítica al pensamiento científico emanado del siglo XIX hay una crítica epistemológica del pensamiento científico y por otro lado hay una crítica política a la manera en que hemos desarrollado de nuestras instituciones sociales en el capitalismo contemporáneo globalizado de nuestro tiempo y yo creo que estamos entonces en el principio de una etapa distinta en donde tenemos que admitir que junto con el conocimiento científico normal emanado de las tradiciones heredadas viene un reconocimiento de que hay otras formas de conocer otras maneras de pensar el conocimiento entendido como la relación del hombre con la naturaleza de los hombres consigo mismos hay por ejemplo una crítica en las ciencias sociales contemporáneas al colonialismo del pensamiento se le llama de cómo el pensamiento occidental que es precisamente el pensamiento liberal que se acabo de mencionar a los pies de la historia marxista cómo ese pensamiento occidental aplastó otras formas de conocimiento en el oriente en África en América Latina y que hay otras formas de conocer tanto los procesos naturales como de repensar la vida social lo que se le llama hoy el pensamiento poscolonial en las ciencias sociales es una manera de interpretar o tratar de interpretar desde la posición de los otros lo que ha sido hasta ahora dominante el pensamiento occidental es decir un pensamiento único que aplicaría a todos y para todos hay junto además de las teorías que les he mencionado del caos de la complejidad un pensamiento que alude a la indeterminación y por consiguiente a la negación de una filosofía de la historia y por tanto nos da a nosotros los hombres y las mujeres de hoy una responsabilidad mucho más grande que la que antes nos habíamos autoatribuido porque resulta que el horizonte está abierto es decir la historia no se nos impone no tenemos un futuro predefinido el futuro es lo que nosotros hagamos de él y no hay ni Dios ni tendencias inmanentes en la vida que nos lleven a un lugar determinado por consiguiente tenemos una gran oportunidad y una enorme responsabilidad nosotros hacemos la historia nadie la hace por nosotros ni las fuerzas productivas ni el mercado ni Dios por consiguiente cargamos sobre nuestros hombros una responsabilidad aún mayor que antes y por otro lado también al cuestionar nuestros órdenes establecidos del saber nos vemos obligados a tener una mente mucho más abierta y a reconocer que lo que sabemos es apenas una parte de lo que se puede saber es decir lo que es la ciencia hoy sólo define el horizonte de conocimiento y no el conocimiento que es infinitamente más amplio de lo que hasta hoy pensamos que lo es así que frente a estos gigantescos retos a los que hemos llegado como ustedes ven estamos rompiendo de alguna forma con la tradición del tarragonismo pero no porque neguemos a Darwin en per se cuya contribución por supuesto al conocimiento científico y a la crítica de todo pensamiento religioso es absolutamente fundamental si nos damos pensamiento estamos rompiendo con una forma de leer esta esta lección de leer esta experiencia histórica que nos condujo precisamente a este cientificismo funcionalista esta idea de usar la ciencia simplemente para los fines particularistas y egoístas de los hombres y por otro lado con la idea de que las instituciones que nos dominan hoy día el mercado sobre todo y la forma del estado que hemos construido son las mejores instituciones para darle cauce a esta tendencia inmanente insisto del desarrollo científico creo yo que hoy estamos en la oportunidad y en la necesidad de cuestionar estos órdenes culturales y con ese reto enorme que tenemos entre nosotros los dejo y los invito a actuar en consecuencia tenemos muchas cosas que hacer tanto en la ciencia pero sobre todo en nuestra vida social y política que como ustedes ven no es necesariamente impuesta sobre nosotros sino consecuencia de nuestras propias acciones muchas gracias bueno yo quisiera aprovechar que tenemos un poco de tiempo para hacer una síntesis y sobre todo completar con algunas ideas a partir de mi perfil yo soy antropólogo social este tema del evolucionismo para hacer algunas distinciones en sentido estricto galvinismo social es una ideología una ideología que primero que la planteó fue un sociólogo inglés que se llama Herbert Spencer él fue el primero que comenzó a hablar y sería el punto clave la idea de la supervivencia del más apto como ya lo decía Alberto hace un momento parece ser dicen algunos que él nunca utilizó este concepto él utilizó por lo contrario el de selección natural entonces Spencer ya y una ideología se entiende actualmente como una representación del mundo social que de alguna manera indica cómo te tienes que comportar en términos políticos y si nos vamos a las palabras clave de la supervivencia del más apto un primo de Charles Darwin apellidado Galton creó lo que se llama la eugenesia adaptar este principio evolutivo que es correcto científicamente en ciencia natural al ámbito de lo social algunos llaman hasta pseudociencia generó la justificación por ejemplo del racismo que algunos dirían bueno ahí habría un camino directo al holocausto pero también en países llamados socialistas se está aplicando actualmente en China esta idea de que los más bellos o los más sanos o hay que eliminar a los que nazcan con defectos lo dijo Galton y en función de esta idea del darwinismo social en ese sentido podríamos considerar que el darwinismo social es una ideología de la derecha de la derecha probablemente hay que distinguir también el evolucionismo social que fue el primer paradigma por lo menos en la antropología con Taylor en adelante con Morgan para hablar de cómo cambiaban las culturas cómo cambiaban las sociedades el evolucionismo social que es imposible resumir aquí que efectivamente es anterior los esquemas de evolución social a partir de los conocimientos de geología arqueología desde el siglo XVIII había esquemas por parte de los ilustrados franceses y es más vieja la idea prácticamente desde la tradición judío cristiana de que hay un alfa y un principio y un final de la historia estas concepciones lineales y bueno al principio está el génesis pasan una serie de cosas y al final viene el juicio final ya nos da pie a concepciones evolucionistas de la sociedad parece ser que o yo diría o yo estoy convencido estoy de acuerdo con la idea que los que primero racionalmente y de manera muy rica plantearon esquemas de desarrollo social fueron los ilustrados franceses antes de la biología Marvin Harris en un texto dice que la idea de la selección del más alto se le ocurrió a Darwin él mismo lo menciona leyendo a Malthus entonces es curiosa el círculo una idea que estaba en ciencia social llega a la biología y regresa a la ciencia social pues ya como ideología el evolucionismo fue muy criticado al interior de la antropología hubo dos paradigmas que lo rechazaron el culturalismo estadounidense y el funcionalismo británico y otros más digamos fueron en términos temporales los primeros como reacción más tarde con una relectura de Marx con más información ya a lo largo del siglo XX y todavía vigente existe el neo-evolucionismo que ya no es unilineal ya no son etapas sucesivas y con un solo camino por ejemplo la más ocurrida además de la de la marxista la de salvajismo barbarie y civilización de Morgan ya en el siglo XX hay un neo-evolucionismo multilineal ya se entiende que las sociedades en forma de árbol muy parecido a como se piensa en el evolucionismo biológico da pie a varias líneas de desarrollo la arqueología nos demuestra por ejemplo que hay una evolución material creo que eso en antropología no se discute la evolución existe si nos vamos y revisamos los periódicos de hace 60 años o de 100 años se verá que la cultura ha cambiado que sobre todo que fue un criterio fundamental de desarrollo la tecnología ha cambiado y en la ciencia ficción o en los esquemas de futuro se ve que va a cambiar estamos en un momento clave para el tema de la evolución en donde con la manipulación genética resulta que ya la evolución probablemente por lo menos de otros seres vivos ya no va a ser por selección natural o una parte ya puede ser controlada racionalmente por la manipulación y hasta la mezcla de información genética probablemente dentro de 200 años este sea un momento que se considera tan fundamental como el descubrimiento del fuego entonces si entonces hay que distinguir evolución de evolucionismo en ciencia social que todavía es un paradigma serio sobre todo el multilineal el neo-evolucionismo como se llama del darwinismo social de las aplicaciones ideológicas con esta idea de la supervivencia del más apto que justifican el egoísmo capitalista y que se ha reciclado hasta ver la doctrina del shock de Naomi Klein en el pensamiento neoliberal con esta idea de que los mercados expulsan a los no aptos o a los menos inteligentes o menos hábiles y que ni modo que si hay pobres o porque no tienen la suficiente habilidad para desplazarse en este mundo de competencia sigue vivo el darwinismo social o sea no es una ideología muerta esta idea de 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 que pues es gastar dinero en mal en los pobres ¿sí? y que el mercado puede autorregular la sociedad pues sigue siendo darwinismo social da pie a ideas racistas y pero si me interesa sostener la idea de que no todo la reflexión sobre evolución de la sociedad es darwinismo social ¿no? hay hasta un paradigma aceptado en este momento que hace una reflexión mucho más sutil en términos de que sí existe evolución social bueno eso era lo que por lo que quería completar un poco yo creo que da pie también para que ustedes disparen las preguntas a los a los que acaban de tener una intervención para aclarar dudas opiniones comentarios tenemos que entonces los invitamos no sé si exista un micrófono por ahí a que hagan sus preguntas o sus comentarios quedó clarísimo que yo que yo que 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 puede desarrollar la idea la idea importantísima del aprendizaje para la propia sociedad de la ministra de la francesa y quería pedirle a Solano si nos puede hacer una lectura del uso del terrorismo social en el sexismo bueno voy a tratar de responder tomando algunas de las ideas que se acaban de plantear digamos el el punto es que en el en el siglo XVIII y particularmente de una manera más aguda en el siglo XIX se puso en la mesa de la reflexión el tema de qué distingue al ser humano de los demás seres vivos hay una pregunta que quizá podamos ver como muy soberbia ¿no? es decir ¿por qué es superior el hombre respecto de todos los demás animales y todas las formas de vivir? ¿por qué es superior? entonces a esa pregunta se le dio muchas respuestas la razón la religión el espíritu ¿no? muchas respuestas pero digamos una de las respuestas que se empezó a construir para entender qué distingue a los procesos naturales de los procesos sociales que es lo que va a generar una ruptura es la idea de que el hombre ha conquistado la humanidad ha conquistado espacios de libertad y esos espacios de libertad provienen justamente de la idea de la praxis ¿no? la praxis ¿qué es? la praxis es la capacidad que tiene la humanidad para transformar el espacio en el que habita ¿no? entonces la idea de praxis digamos alude a esta capacidad de transformación y de autotransformación ¿no? entonces quien formula por primera vez de una manera muy digamos muy articulada esta noción que ya estaba presente en diversos filósofos pues es Marx ¿no? porque Marx lea Darwin ¿no? lea Darwin y justamente leyendo a Darwin es que reconoce que lo que regula digamos los procesos naturales es efectivamente la evolución pero en el caso de la humanidad los procesos evolutivos adquieren una tremenda velocidad un cambio muy rápido justamente gracias a la praxis gracias al trabajo ¿no? el trabajo dice Marx es lo que hace posible que el hombre se distinga del mono ¿no? ¿y qué es lo que va a distinguir al hombre del mono? la presencia de instrumentos es decir el hecho de que tenemos medios que anteponemos en nuestra apropiación de la naturaleza entonces la presencia de instrumentos es decir el hecho de que podamos mediar nuestra apropiación de la naturaleza poniendo herramientas lo hace posible la praxis entonces la idea de praxis es la adecuación de medios afines es como la definición sintética ¿qué es la praxis? es la adecuación de medios afines entonces mientras que los seres vivos no humanos todos los procesos de apropiación de alimentos responden a un código genético es el instinto el que está determinando cómo se apropian de sus medios de vida en el caso del ser humano ese código genético está subordinado a la presencia de fines a la presencia teleológica es decir que podemos planear a dónde queremos ir y utilizamos instrumentos para apropiarlos del mundo entonces bueno a grandes pinceladas esta sería la idea de praxis entonces la idea de praxis alude fundamentalmente a un principio que va a generar una ruptura fundamental entre los procesos evolutivos y la historia humana es decir la historia humana se despliega de una manera vertiginosa o sea adapta cualquier medio nosotros no estamos atados a un medio como ocurre con los demás seres vivos el oso polar vive en el oso polar y no lo vas a sacar de ahí no lo puedes llevar a áfrica y el halwar no lo vas a sacar de la selva y no lo vas a poder llevar al mundo ártico en cambio el ser humano gracias a la praxis gracias a su capacidad transformadora puede habitar cualquier ecosistema entonces eso es lo que abre el espacio de libertad yo no veo una relación muy directa entre darwinismo social y sexismo en el en el evolucionismo biológico en la antropología existió una ahora extravagante teoría de que como en el principio de la humanidad no se no se correlacionaba las relaciones sexuales con la con la reproducción solo se sabía que los niños venían de las madres entonces esto generó sociedades matrilineales y el control era de las mujeres se hablaba del matriarcal y algunos antropólogos ya en el siglo XIX reconstruyeron la línea rastrearon estos cambios del matriarcado al patriarcado a partir de un análisis de las mitologías y de la importancia de algunas deidades femeninas en el darwinismo social yo no no sé si hay una los nazis eran muy machistas y bueno otra cosa que dice la antropología ya más reciente es que en todas las sociedades que el matriarcado nunca ha existido yo digo que está por existir ahora que tenemos el feminismo o ciertas vertientes nunca ha existido que en las sociedades matrilineales que son las que cuentan la descendencia por el lado de las mujeres tan solo en nuestro caso en nuestra sociedad somos bilaterales contamos por los dos lados pero en sociedades como la que estudió Malinowski la de Entrobriant que son matrilineales en donde solo se es familia por el lado de la madre la familia del padre no es familia es más el padre no vive en la misma aldea con la madre porque trabaja con los sobrinos tiene una serie de consecuencias aún ahí hay supremacía masculina las mujeres están controladas por por los hermanos o por el tío el tío el hermano de la madre fíjense y esto en esquemas de tipo de antropología evolucionista sobre todo en la primera parte en el siglo XIX donde se le daba un papel preponderante lo que sí que es que en las sociedades matrilineales el estatus de la mujer es mucho mejor que en las sociedades patrilineales donde a partir como dice Ingrid del control por el asunto de la herencia y cuando ya aparece la propiedad privada el hombre obliga a la mujer a que sea fiel dice Ingrid el hombre nunca ha sido fiel para garantizar que son descendientes míos a los que les voy a heredar una cosa a consecuencia de la propiedad privada entonces en la antropología contemporánea si se habla de que a pesar de estas sociedades en que el estatus de la mujer es un poco más cercano al del varón hay supremacía masculina entonces precisamente la lucha en la sociedad moderna es por esta equiparar o reducir aún más estas diferencias y yo creo que cuando aparece la cuestión sexista ya del albinismo social pues es porque viene aparejado con el machismo y puedes justificarlo en términos de que el hombre es más fuerte y en ese sentido debe ser superior pues también ya se ha demostrado en términos tan solo musculares que el verdadero sexo fuerte es la mujer resiste mejor las enfermedades tolera más el dolor eso más por esta razón más longevas por eso hay más viudas que viudos entonces pues ya la propia biología ha deshecho el mito que el sexo fuerte es el varón nosotros toleramos menos el dolor nos enfermamos más claro también estamos más frecuentemente en situaciones de riesgo pero la mujer está más está equipada biológicamente de mayor manera para sobrevivir yo no le doy una relación tan bien a lo que usted comentaba yo creo y lo comentó el diosofo aquí José Antonio José Antonio que va a llegar el momento en donde si tú no tienes una cuenta de Facebook vas a estar extinto socialmente y lo podemos ver yo creo que ahorita muchos de los jóvenes que están aquí en universidades un medio de comunicación que tiene es el Facebook y podrán saber de todo lo que sucede en su escuela por este medio nosotros las mujeres yo creo que si estamos en la lucha constante por sobrevivir en este medio por muchas razones ya lo comentaba nosotros estamos equipadas biológicamente porque pues tenemos esa gran misión de reproducir en nosotros está esta parte de la luz de ese tabaco de patro en nosotras está una gran parte sin quitar el vehículo global a la parte masculina pero ¿qué ha pasado? con lo que decía de la propiedad privada ¿no? ahí va otro punto que le quitan a las mujeres ¿qué sucede cuando se daban los matrimonios ¿no? pasan por bienes matrimonados y los bienes de la esposa pasan a ser del esposo y nosotros ¿qué administramos? el hogar entonces yo creo que tiene mucho que ver desde el punto de vista en el que nosotros estamos cada día en esta lucha por obtener un lugar y como lo deseamos latinadamente ¿no? tratar de acortar ese trecho entre las desigualdades si no somos iguales y aquí el más apto sobrevive ¿no? y el hombre es el que al fin y al cabo siempre da la cara y siempre está en la batalla constante y las mujeres estamos en la crianza en el hogar ¿no? aunque ya últimamente ya estamos más en el ámbito no, pero aún así ¿quiénes son las que están encargadas? nosotros las mujeres tenemos que ver a futuro y es parte del proceso de la sociedad nosotros seguimos teniendo esa misión nosotras somos formadoras aunque estemos dentro de un ámbito laboral todos los profesores investigadores claro, exactamente y aún así yo creo que ustedes en su ámbito podrán ver a muchas investigadoras y a muchas doctoras que están en la batalla diaria en el hogar en el trabajo en cambio a los hombres que es un poco más disimulador ¿no? el trabajo y el papel que desempeñan y dar mérito y dar mérito todos somos importantes pero yo creo que aquí todos tenemos mucho que ver en esta parte de la adaptación y yo sí me quedé prendida con eso del sexismo en toda esta parte porque todos somos seres que tenemos que evolucionar y creo que ya nos estoy extendiendo demasiado han sido muy buenos los temas todos tenemos que evolucionar pero yo creo que hay que hacer conciencia de que tenemos que evolucionar como una sola especie no como hombres y mujeres ni como poderosos y no poderosos y como ricos y como pobres somos una sola especie y tenemos que hacer uso de las herramientas ¿no? y de esa praxis que tenemos para poder adaptarnos en las circunstancias y en los hechos que están actualmente Muy bien ¿algún otro comentario? ¿alguna pregunta? Sí este yo pienso que a veces nos hemos perdido un poco de nuestro de nuestro ser elemental podemos ver que en civilizaciones antiguas se tenía mucho desarrollo de medicina de arquitectura astronomía etcétera y estaban en comunión en armonía con la naturaleza nosotros los seres humanos nos gusta comunicarnos la vida a veces con teoría o a veces porque la sociedad este nos lleva como rodillos a hacer lo que a la gran economía le gusta a su conveniencia pero hemos perdido nuestra capacidad como seres humanos de saber las funciones naturales que corresponde a cada ser este y hemos perdido el contacto con la naturaleza eso se llama evolución eso se llama desarrollo o debemos de volver a mirar los ojos hacia la naturaleza ver el orden aprender de ella mi pregunta es ¿qué opinan ustedes sobre eso? no sé si comprendí bien pero el punto es que ustedes decían en su última frase aprender de la naturaleza y pues sí yo creo que hay mucho que aprender en la naturaleza pero en este principio muy básico de afirmar la vida la vida afirmativa el evitar digamos procesos que generan enfermedad o que generan muerte o que generan pérdida de espacios de vida ¿no? entonces hay muchas formas de interpretar o de conceptualizar este asunto ¿qué es aprender de la naturaleza? ¿qué podemos aprender de la naturaleza? y entonces digamos ya que el tema es Darwin Darwin realmente lo que hizo fue exhibir cómo opera la naturaleza para llevar a cabo sus procesos de vida entonces ahora lo que estamos viendo es que ya lo redujimos todo a una fórmula ¿no? a la fórmula esa de sobrevivir en los más aptos pero si ustedes leen el origen de las especies se van a dar cuenta que es muchísimo más complejo es muchísimo más complejo es la maravillosa capacidad que tienen todos los seres vivos de adaptarse y de crear mil variedades distintas de estrategias para vivir ¿no? eso es lo que es extraordinariamente hermoso creo que muchos de ustedes son biólogos ¿no? entonces eso es algo verdaderamente maravilloso ¿no? es decir ver la diversidad biológica la diferenciación biológica la gran capacidad tenemos todos los seres vivos de buscar nuevas formas de apropiarnos del universo ¿no? entonces esa diferenciación ese proceso de diversificación de multiplicidades es algo que desgraciadamente el capitalismo destruye ¿no? si ustedes ya se habrán dado cuenta que yo estoy muy en un plan de que el capitalismo genera homogeneidades destructivas ¿no? es decir ahora en lugar de tener toda esa diferenciación esa diversificación por ejemplo de formas de comer ¿no? que es algo extraordinario la cultura como exploración de miles formas de cocinar y de apropiarnos de la vida ¿no? ahora lo que predomina son comidas rápidas y se homogeneizan ¿no? es decir es un proceso de homogeneización y de empobrecimiento de la vida ¿no? entonces en ese sentido pues una lección de lo que debemos aprender de la naturaleza es cuidar la diferencia respetar todas las formas de multiplicidad ¿no? perdón es como cuanto les ganas de decir algo sobre el asunto del sexismo es que quisiera decirme el origen ¿no? o sea la religión las grandes religiones del mundo que anteceden con miles de años a Darwin son todas ellas son el fundamento cultural del sexismo ¿no? las religiones cristianas el judaísmo el islamismo todas ellas comparten este elemento central ¿no? recuérdese las mujeres son siempre la parte mala el pecado los temas de su representación al mismo tiempo que dan origen a Dios también son representaciones del pecado incluso para poder dar origen a Dios tienen que estar libres de pecado digo esto porque se olvida con mucha frecuencia este elemento religioso de las concepciones machistas que además en el sentido de que son parte sustantiva de las religiones del mundo son universales ¿no? entonces creo yo que es muy importante no olvidar ese elemento que puede ser en todo caso reforzado mezclado con casado con pensamientos pseudocientíficos pero que en todo caso el origen digamos cultural fuerte se encontraría ahí y eso es el elemento que hay que recordar disculpe yo creo que el origen del sexismo en las religiones es precisamente el permitir que las pasiones nos dominen porque pues si a nivel social las religiones han dado pie al sexismo pero que dio pie a nivel religioso al sexismo pues el permitir es que las pasiones dominen al hombre lo que serían los celos lo que sería el cielo la falta de autocontrol del mismo ser entonces yo creo que si la raíz del sexismo sería pues la fuerza bruta del hombre y la falta de autocontrol en ciencia social en antropología el origen del sexismo parte de un principio en realidad de las ciencias sociales el sexismo es un proceso social es un fenómeno social y tiene que ser explicado socialmente en metodológicamente si explicamos algo de una complejidad superior por un inferior le llamamos reduccionismo entonces desde Durkheim cuando hay un proceso social buscamos otro proceso social anterior sobre todo si ha habido cambio para explicarlo el sexismo no es eterno si bien repito ha habido supremacía masculina no necesariamente el sexismo no necesariamente implica que se vea como inferior a la mujer pueden respetarla puede haber deidades femeninas importantísimas en el caso de de Engels más bien cambios en el sistema de producción cambios en la manera de reproducir y producir la sociedad es lo que da pie a esto si la explotación económica se da cuando se da la revolución neolítica y aparece la agricultura sedentaria y antes aunque derrotaras a alguien en una guerra no era económicamente rentable mantenerlo esclavizarlo hacerlo trabajar para ti porque no había excedente económico y ahí es un momento de principio de la explotación en general del ser humano igual en qué momento y creo que la clave es la sociedad patriarcal la sociedad que según algunos tiene que ver con la aparición de un sistema productivo de propiedad privada es una posible explicación puede haber otras a ver que para ver en su muy importante libro cómo explica el principio de la discriminación de la mujer en el que precisamente por transformaciones sociales se dan transformaciones en el estatus de las personas más adelante aparecen los esclavos etcétera y todas las formas de explotación o discriminación o marginación social el sexismo es una forma de marginar socialmente pueden intervenir en las pasiones pero no es un principio explicativo en ciencias sociales porque entonces lo rebajas era parte de la participación y la crítica que se le hace a la sociobiología por ejemplo tratar de explicar la guerra por un instinto básico del ser humano de la agresión en ciencias sociales está desacreditado seguimos la regla de que si algo es social tiene que ser explicado por algo antes social también meterse en el nivel de lo instintivo de lo psicológico como es este caso es es insatisfactoria siempre son superiores las explicaciones en donde lo social se explica por lo social siguen abundando sobre todo en la ciencia popular pero más o menos ese es el consenso teníamos un tiempo no sé llegamos primero alguien que no ha hablado y después usted bueno yo estoy aquí pues en la duda hablaban de que de que hoy hay otras formas de ver conocimiento de su transformación también se decía que bueno se dice que la naturaleza es sabia entonces pues ustedes creen que a partir no sé del organismo social esto que pasa hoy como vivimos como nos estamos adaptando a esta vida es eso perfecto o sea esto en lo que estamos es como lo que debe pasar que se supone que debe pasar que hemos llegado a esto porque nosotros nos lo hemos convocado entonces es esto esta forma de vida este modo en el que vivimos ahora lo que debería ser esta pregunta nos lleva más allá del organismo social y nos lleva precisamente a la pregunta como relación del hombre con la naturaleza en su conjunto hay muchas culturas bien sabido yo estaba intentando recordar como entender el principio de la relación con el mundo natural en culturas ajenas a lo occidental y como se va construyendo o como se va configurando la realidad por ejemplo frente a la tradición de la sabiduría occidental que tiene mucho que ver con una separación cada vez mayor con ese mundo natural la cultura china tradicional tiene un término que es Feng Wei que no es un Feng Wei en el sentido genético que supone es una vuelta a la simplicidad de lo que era ser natural es decir la máxima de sabiduría taoista sería convertirse en una pirna de hierba que sabre lo que se conviviente es decir una vuelta a los orígenes a la simplicidad del mundo natural y que tiene que ver con una idea de que es común a todas las culturas de cómo entender la interiorización de la ley del terreno yo creo que ahí está la clave no en cuál es la mejor manera de vivir sino en cómo concebimos las reyes que rigen el mundo de forma genérica de ahí la racionalidad tiene mucho que decir por qué Darwin del armonismo es tan útil para nosotros para entender la realidad precisamente porque yo es una cosa que intenté expresar en mi primera participación porque intenta explicar algo que es común a todos los individuos a todas las culturas y es que lo real es algo que está vivo pero a partir de una consumisión y de una concepción de la realidad que está muy lejana a la que hubo en el mundo antiguo en el occidente y en otras culturas que tiene que ver con el fortalecimiento de la ciencia como el momento explicativo de lo real es decir cómo dar explicación cómo satisfacer este universal que creo que es universal y cultural bueno hablar de ser cultural es un problema porque ya me va a pegar aquí el modelador pero una tendencia simbólica en el imaginario de que esta especie humana es que lo real efectivamente tiene vitalidad sea por un aspecto interno sea por un aspecto externo pero tiene vitalidad entonces la idea de la aparición de la producción además no podemos olvidar el título completo del libro de Darwin que es la producción de las especies a partir de la selección natural es una cosa que bueno no lo hemos olvidado todos porque es algo sabido pero también tiene que recordemos una y otra vez hay muchas formas de explicar una de la selección natural que evidentemente como comentábamos los diferentes de la mesa esto está relacionado con elementos sociales y culturales que estaban presentes en los anteriores siglos a la aparición de esa obra no podemos olvidar que no solo es Darwin es Wallace que al mismo tiempo está dando a la luz la misma explicación que Darwin sin tener que haberse ido a visitar todo el mundo sin ir a las galapagos para ver cómo funciona de esa manera en definitiva el reto está en cómo afrontar problemas que son reales que están puestos encima de la mesa amoldando las diferentes perspectivas epistemológicas culturales sociales que se dan para volver a reconfigurar otra cosa que es una es una utopía es un horizonte en el imaginario que es el de la convivencia con cierta armonía con la totalidad de lo real que es una concepción de tipo religioso y en ese sentido quiero aprovechar para polemizar con Alberto Olvera porque yo la verdad no he tenido de entender varias cosas la primera mis lecturas indican que el origen del sexismo es político no religioso y que tiene que ver con la asunción del poder si es cierto que las religiones en tanto que en forma discursiva se adaptan ideológicamente al poder político dominante se utilizan es decir las religiones monoteístas históricamente están ubicadas en un momento muy tardío de la evolución de la religiosidad de la especie humana y el sexismo es algo que histórica y socialmente se da con mucha anterioridad a estas concepciones monoteístas es más las religiones dualistas en los cuales nuevamente el corriente yin yang masculino y femenino no son solamente antagólicos sino que son complementos necesarios también son sumamente machistas y sexistas o sea no voy a problemizar en dos minutos nada más pero yo creo que va a algo más de fondo que tiene que ver con la concepción genérica del valor de la religiosidad de los individuos de forma implícita Alverac ha dejado claro que él ya está después de la muerte de Dios Dios ha muerto sin embargo a mí no me queda tan claro que se ve en qué forma de entender a Darwin hay autores como Bersón Terard de Chardin filósofos científicos que son teístas y no parece que sea un conflicto para ellos leer las nuevas especies y lo ven científicamente muy bien y siguen con esas creencias entonces a mí si me queda esa duda de hasta qué punto esa metáfora tan interesante que el propio Alberto comentaba de que ya no tenemos un conocimiento sino que es un horizonte y que nos ha hecho mucho por conocer eso es como tiene una multiplicidad de experiencias religiosas pero bueno ya digo no quiero caer en la trampa que eso es muy filosófica de que era una polémica cuando todo el mundo se está yendo para que no se pueda responder sino que cuando nos vamos a seguir viendo espero que lo podamos seguir discutiendo y perdón porque me está yendo ¿aceptas la provocación? a ver seguí ella breve por favor para que haya oportunidad breve breve un comentario yo creo que es muy enriquecedor que se tome en cuenta la psicología dentro de esta temática yo sé que aquí hablan para los psicólogos y yo creo que es una muy buena opinión opinión lo que pueden dar los psicólogos en esta temática nada más bueno yo tengo una pregunta en cada momento nos podemos basar para afirmar que los seres humanos valemos que somos más importantes que las otras especies porque desde mi punto de vista creo que esa creencia egoísta nos ha llevado a la destrucción de los bienes naturales yo tengo una hermana que es microbióloga y una vez en vez de hablar sobre fútbol nos pusimos a la biología entonces yo le dije bueno cayendo en una posición muy antropocéntrica que el hombre por supuesto que era lo central y ella se enfadó y me sacó a colación unos microorganismos que viven en un ambiente sulfuroso extremo en el mar de no sé dónde entonces y ella me decía como un ejemplo de que la evolución era más así yo creo que el horizonte actual en el cual nos ubicamos antropológicamente no es la concepción de cúspide piramidal teleológica en el sentido de que es lo último que hay aquí sino que lo que nos lleva a plantear nosotros mismos es que hay otras características que son propias del humano un ethos del humano que lo hace no necesariamente superior pero sí diferente incluso hay una cosa que que no no saqué reducir pero que conviene tener en cuenta para replantarnos al árbol y todo esto que es también si es darbonista o no lo es la concepción de la responsabilidad ante el mundo natural o sea actualmente tenemos una concepción eso es una cuestión psicológica de culpa fundada seguramente por la destrucción del mundo natural pero eso es algo que rebasa la propia evolución natural o sea ese sentido no solo solidario dentro de las especies expresado por Dorquín en el gene egoístano que realmente fue su gran aportación creo más que otros textos se explica dentro de una especie dentro de un sistema social determinado pero la idea de que tenemos que responsabilizarnos de toda la realidad es algo que es totalmente genuino de la especie humana ¿no? entonces en definitiva creo que lo interesante no es preguntarnos si por qué o siquiera si somos lo máximo porque hay un proceso evolutivo que va cambiando sino que es lo que nos diferencia hasta que punto eso es compatible con la naturaleza en su conjunto yo he leído por ahí que y es cosa de investigar o los biólogos nos pueden ayudar que hay además de los creacionistas biólogos que no están de acuerdo con la teoría de la evolución y una de las críticas y eso es válido para el mundo biológico y para el mundo social y cultural es que cuando tú estableces la dicotomía superior o inferior tienes que tener un criterio entonces cuando se dice que el hombre es superior eliges como criterio la complejidad del sistema nervioso entonces si eliges la complejidad del sistema nervioso haces una escala que es arbitraria pero si eliges adaptación al medio o extremo pues posiblemente harías otra escala depende del criterio si puede ser superior a hacer fotosíntesis y no escoges la complejidad del sistema nervioso la escala quedaría diferente son superiores los que pueden sintetizar su propio alimento a nosotros que en términos de especie primero tuvimos que correntearlos y darle cacería entonces depende el criterio en el evolucionismo del siglo XIX y ahí viene una fuerte crítica fue el criterio tecnológico una sociedad superior si tiene una tecnología más compleja decía Levi-Strauss si eligiéramos la complejidad del sistema de parentesco tendríamos que elegir a una sociedad de Australia como la más compleja y entonces la escala de evolución social sería diferente en cierto sentido la evolución es una construcción las teorías evolucionistas o las concepciones evolucionistas y es importante sí tener en cuenta que implican un criterio que es arbitrario obviamente una sociedad con revolución industrial que se dijo que era el no va más de la evolución de toda la humanidad que estaba evolucionada tecnológicamente eligió como criterio de clasificación la tecnología la industria quien tiene industria superior a quien hara la tierra pero eso es arbitrario cambia ese criterio y cambia la clasificación ella quería preguntar algo último porque ya creo que sí ya siguen los las mesas y si quieres después seguimos o programamos acerca de que el consumo social es racista bueno y aparte decía que acerca de una de sus derivaciones llegó el racismo personas que tienen esa posición económica es muy difícil aportar a aquellas personas que tienen una economía muy baja entonces si la praxis es la capacidad que tiene la humanidad de transformar yo pienso que cada persona tiene esa praxis la capacidad de transformar entonces mi pregunta es ¿por qué entonces el terrorismo social es racista? brevemente porque si puede generar confusión digamos desde que empezamos la mesa redonda hablamos de que el darwinismo social es como decía Solano una suerte de ideología que justifica que legítima o que pretende legítima el dominio de un grupo social sobre otro grupo social entonces hay muchas formas de justificar esa situación que vivimos en nuestros días ¿no? ¿por qué unos tienen y otros no tienen? entonces una manera de explicar esas cosas alude digamos a una fórmula ya casi digamos es una caricatura del perdonamiento del árbol es que son más aptos sobreviven los más aptos los ineptos pues no sobreviven y están condenados a ser excluidos están condenados a morir entonces a medida que evoluciona en este sentido las cosas pues los que no logran competir adecuadamente pues van siendo orillados y abandonados a su suerte pues a que mueran ¿no? obviamente esta forma de ver las cosas pues es muy censurable ¿no? porque digamos pensar que los débiles tienen que morir y abandonar el territorio para que los fuertes ocupen el territorio implica entender pues de dónde viene la debilidad ¿no? si todos como tú acabas ahorita de recordar si todos tenemos esta gran capacidad de transformación ¿por qué unos son ricos y otros son pobres? entonces simplemente lo único que me gustaría dejarte claro para que tú lo reflexiones y lo sigas investigando es que esta gran capacidad de transformación que tenemos todos los individuos opera bajo ciertas reglas sociales bajo cierto orden social ¿no? entonces en un orden social como el que vivimos actualmente donde la distribución de la riqueza digamos opera a través del mercado es muy difícil que tú teniendo una enorme capacidad un enorme potencial te conviertas en un millonario como Slim ¿no? porque el reparto de la riqueza no te lo va a permitir ¿no? entonces de alguna manera a lo que quiero llegar es a decir el punto es una cuestión muy importante es el orden social económico y político que distribuye de manera inequitativa estas enormes capacidades que tenemos como grupos humanos ¿no? una recomendación para esta preocupación hay un área de las ciencias sociales que se llaman estudios de género que parte de la idea de que los roles sexuales y el sexismo sería una variante se aprenden la mujer y los hombres aprenden a sentirse débiles o fuertes o subordinados o no y que esto es producto de los entrenamientos de la primera edad desde que a los hombres los avientan más fuerte a las mujeres las tratan con más delicadeza comienzan los aprendizajes de rol de rol sexual hay una famosa investigación que trata de demostrar esto que la cultura forma esto de Ruth Beren que se llama sexo y temperamento y en tres grupos sociales encuentra que en una hay un rol como nuestra sociedad en otros son más igualitarios y en otra encuentra que los roles están invertidos que los hombres son los que lloran y son sensibles las mujeres son fuertes y se suben a los árboles excepcional pero encontró ahí que como se es mujer como se es hombre y como son las relaciones es algo aprendido no es instintivo es algo que da la cultura él lo se llama sexo y temperamento y lo antropólogo se llama Ruth Benedict que todavía es de Gil y se encuentra en bibliotecas entonces gracias por su participación gracias 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 a los compañeros y a los compañeros que nos vamos a entregar su reconocimiento nos vemos pronto vamos a hacer solamente una breve pausa cinco minutos para iniciar la mesa de las publicaciones sobre Darwin y revistas que publicaron su número especial a Darwin que están aquí nuestros invitados y vamos a dar un aplauso por favor por frente a nuestros distintos investigadores en esta en esta en esta y también a todos los que nos acompañan en esta noche muchas gracias muchas gracias Gracias.